Buenas, bienvenido a tu rincón alternativo. Hoy vamos a preparar unos deliciosos buñuelos de batata. Acompáñame. Lava y pela las batatas. Haz un puré, incorpora la harina y la sal, forma bolitas y fríese en abundante aceite caliente. Para el jarabe de papelón, a fuego medio con la panela, el agua y los clavitos, deja de retir hasta obtener humedado. Puedes disfrutar los buñuelos con una infusión fría de toronjil y poncha de piña, que es muy refrescante. ¿Qué te pareció lo fácil que es preparar estos deliciosos buñuelos de batata? La batata tiene un elemento que es antioxidante, que previene el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la catarata y las artrosis. La alimentación está en nuestras manos. Agarra datos y empátate con lo alternativo.